Antes que nada vamos a entender algo bien, bien simple, bien sencillo. Aquí somos gente y jóvenes y somos una escena que quiere paz, que quiere unidad. Aquí el que venga a separar con su violencia le decimos ir. ¡Ahora baila el servicio mi gente! ¡Ahora baila el servicio mi gente! No puedo salir, no voy a caer, se sedime en el medio Y no voy a caer y no Quality el cerebro Yo quiero frotar, los diarcas y los huevos No voy a caer, no voy a caer No voy a caer, no voy a caer No voy a caer Ahora todos tenemos un robo de cabeza a la noche No vengo a veces de mi mente Y no quiero salir No vengo a veces de mi mente Me quiero invadirte La vida en el cerebro Ya quiero saltar Hoy día pasa que no puedo parar No vengo a veces de mi mente No vengo a veces de mi mente Me quiero invadirte No vengo a veces de mi mente 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 No vengo a veces de mi mente